Reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad de San Luis Potosí, vamos a conocer más del espléndido recinto nombrado Teatro de la Paz. Originalmente el nombre del teatro se llamaba Teatro del Comercio, posteriormente cambió su nombre a Teatro de la Paz por la Anhelada Paz Porfiriana, que ellos querían hacer un teatro de bellas artes. Ellos estudiaban en la carrera de arquitectura tanto Algara como Cocío en ese momento, que es cuando se reconstruye o más bien se realiza el interior y querían que el Teatro de San Luis Potosí se construyera a semejanza del interior del Teatro de Bellas Artes de la ciudad. Lugar representativo y emblemático de esta ciudad y es así como el ahora nombrado Teatro de la Paz forma parte de las herencias del estado de San Luis Potosí. Lugar representativo de San Luis Potosí